llámenme loco pero ahora voy a entrar al food city y aquí casi no hay pan también estos estantes de acá están muy vacíos aquí tampoco hay nada miren mucho también cereales se han estado agotando está 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 cabrón aquí en serio los cereales en grandes cantidades también huevos y 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 estos estantes de sopa también que había muchas cosas que hay conservados enlatados pues mentadas sopas maruchan y todo instantáneo también miren muchos estantes están muy vacíos sopas instantáneas salsas wow jabones de yo vengo por ariel así es que aquí hay unos aunque también para gatos comida para gatos y perros no hay mucho todo esto de camión los estantes casi vacíos eh este es el estante más importante de todos y lo estoy diciendo ahorita que es el estante de lo que es la papel higiénico, shampoo, todas esas cosas, ahorita doy una vuelta completa como se dan cuenta está totalmente vacío absolutamente vacío, no hay papel higiénico, no hay servilletas, no hay nada aquí están los papelitos donde dice eh estimado cliente para asegurar que es cumplimos con servirle a los clientes adecuadamente estamos nos estamos enfocando para las siguientes cosas que son límite de dos artículos con traslación de las siguientes categorías papel de baño sanitizer ah jabón para manos eh artículos para la para la gripe alcohol isopropil y hand sanitizer todo eso es lo que están restringiendo ahorita y solamente hay dos por cliente el señor que está crítico todo esto miren esta es la segunda tienda en la que voy que no hay nada absolutamente nada de esto este es el estante de la del agua ah generalmente yo siempre encuentro lleno aquí porque hay aguas acá en estas esquinas y ahorita no hay absolutamente nada de agua para tomar excepto excepto esto este este bueno absolutamente no hay nada de agua aquí bueno estas cuantas botellas pero no significa nada ah también de este lado a veces encuentro este galones de agua los cuales están totalmente vacíos ahorita miren carnes también casi vacía hay muchísimos artículos que que no hay bueno plátano eso no aquí hay papas tampoco hay nada vuelvo insisto alcohol siempre yo creo que con esto se murió el coronavirus ¿no? mi chingada de cual miren mi chingo de cerveza todavía dulce todo todo eso no hay lo demás pero si hay un chingo de cerveza ok acabo de salir del food city así como ven y ah pues nada que está muy complicado ahorita de hecho ahorita también pase a la máquina esta del agua del dispensador de agua no hay absolutamente agua ya van como tres dispensadores que yo tengo y no no hay nada los que yo voy y no este encuentro nada de agua que no sirven supuestamente pero en fin esta es la isla está pasando ahorita aquí en Arizona a ver que pasa en los demás lugares damas caballeros afortunadamente me encontré con dispensadores de agua de esta ah estoy aquí en un circo que me encontré con estos dispensadores de agua que si funcionan ah tres pasé a ver tres y no había no servía de los dispensadores ya que no servían y bueno ahorita pasé aquí cerca y encontré este con que si funciona ¿no? no me he metido al circo que hay para ver si hay agua o no pero sinceramente no me interesa ya entonces pues damas caballeros esta es la situación que se está viviendo ahorita aquí en Arizona en distintas tiendas porque tengo amistades que también tienen el mismo este problema tratando de encontrar papel higiénico y productos de higiene como así enlatados todo esto ya lo vimos ahorita en la tienda esta del Food City que casi no hay enlatados casi no hay este mercancía bueno y esto damas y caballeros es lo que está pasando ahorita alrededor del mundo en muchas partes en México en Estados Unidos no hay abastecimiento necesario de artículos de limpieza enlatados y muchas cosas por esto que se está ahorita suscitando con el coronavirus y todo este tipo de infecciones o bueno enfermedades hay muchas cosas que surgen alrededor de todo este problema en primera que surgió en China pero fue en Estados Unidos donde se modificó este virus que todo también son campañas estratégicas en la política tanto de Estados Unidos como en la economía de China vi también este noticias en las que supuestamente por lo de el problema la enfermedad esta muchas empresas ahí en China empezaron a vender sus acciones y este empezó a caer la bolsa allá por pues por este problema por este virus esta enfermedad y después ahorita como ya está empezando a otra vez a trabajar todo igual allá pues resulta que sorpresa el presidente o el gobierno chino compró estas estas acciones por lo cual ahorita son los dueños mayoritarios de varias empresas y bueno son muchas cosas que hay aquí en esto sinceramente ahorita a la fecha se da a uno cuenta de todo lo que causa todo el impacto que causa estas noticias estas este problema que causa ya sea el gobierno quien quiera que sea como afecta a la sociedad mucha gente entra en pánico y pasa pues obviamente lo que ahorita estamos viviendo pero curiosamente miren les voy a ser franco en esto que van a comprar muchísimos artículos van a comprar muchísimos enlatados van a comprar muchísimos esto muchísimo lo otro vamos a poner lo que es una super mega este pandemia ok si a los que no tomamos las medidas precauciones o porque por culpa de estos pendejos no alcanzamos a comprar los artículos de limpieza necesarios para combatir este este virus en su primera fase que podríamos decirlo la limpieza es lo primero que debemos hacer pues nos cargan nosotros primero la chingada y ya después se los carga ellos porque tarde o temprano se les van a acabar todos esos artículos y ya no van a tener como abastecerse entonces de ahí va a surgir el hecho de que también se infecten y también este tengan este tipo de problema y también se los carga la chingada tarde o temprano así es que sinceramente yo siento más que es un problema más económico y político que realmente sea este algo algo biológico natural ok porque si los virus cambian mutan y todo lo que ustedes quieran pero así tan drásticamente se ha llegado a comprobar que no es posible a menos de que haya una manipulación de laboratorio espero que todo esto mejore y espero que las personas que hacen este tipo de panchos en las redes sociales se tranquilicen y piensen más no concienticen más compren nada más lo necesario y no se super mega bastan porque ahorita las compañías que están gritando de de este de felicidad son las compañías de agua embotellada las compañías de papel higiénico y productos de higiene y les apuesto que ni los dueños de estas compañías están tomando este tipo de precauciones que está tomando la gente y yo creo que también ya le metieron una buena cantidad de dinero a las tarjetas de crédito para pagar todas estas cosas que a la larga pues el día de mañana pues simplemente ya dejó de pasar el último punto también es que hay mucha gente que en las redes sociales y también en las aplicaciones de ventas venden los artículos a un precio exorbitante a un precio tan pendejo vi una fotografía de un cabrón de una persona que subió que puso en venta un un paquete de papel higiénico de no me acuerdo cuántos rollos y en serio la gente que está apostando los bits que comúnmente se llaman en eeuu las apuestas subieron hasta 7 mil y fracción de dólares o sea quien chingados va a estar pagando 7 mil dólares por un paquete de papel higiénico y luego también en las páginas como de offer up en las páginas de facebook y todo eso relacionado a ventas hasta el pinche gel que cuesta aquí 99 centavos lo están vendiendo en otras partes en 10 dólares en 15 dólares el papel higiénico en 70 dólares 80 dólares o sea que gente tan más pendeja no pero en fin esto es lo que pasa y bueno esperemos que no pase a mayores yo soy el pitirijas y nos vemos en otro vídeo me despido bye